Segunda serie, 400 metros con vallas damas. En la Mesa de la Volta de Parque el worries y el Allison tiene una cabra. Tenian las FARC en su parque. En la Mesa de la Volta de Parque eléctrica, 70, 80,000 metros con vallas damas. En la Mesa de la Volta de Parque eléctrica a partir de una segunda serie. En la Mesa de la Vista de Parque eléctrica, 80,000 metros con vallas damas. La creación de la Ostra de Parque eléctrica se encuentra en un centro del hospital. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.